La Personería Municipal informó que este 29 de mayo pondrá en marcha toda su capacidad instalada de cara a la jornada electoral. Para ello desplegará toda su planta de personal en los distintos puestos de votación en zona urbana y rural de Montería, quienes apoyarán y guiarán al electorado en todo lo concerniente a esta fiesta democrática. Hemos tenido una articulación interinstitucional entre la Personería de Montería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, estamos articulados, vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes instituciones educativas. El funcionario adscrito al Ministerio Público precisó que el día de las elecciones estarán abiertas las puertas de la Personería, ubicada en la calle 33 entre Carreras V y VI, Centro de Montería, para que las personas que tengan alguna denuncia sobre delitos electorales puedan elevar sus quejas. Asimismo, agregó que en los puestos de votación habrá funcionarios de esa entidad dispuestos a escuchar a la ciudadanía sobre temas de diversa índole. Galofre Rugeles puntualizó que habrá presencia permanente en el puesto de mando unificado que estará ubicado en el comando de la Policía Metropolitana, monitoreando la jornada.